Hola a todos, ahora les damos un resumen de lo más destacado en el servicio integrado de seguridad. Las condiciones climáticas de la capital nuevamente azotaron a una parte de la ciudad por la época invernal. Desde el EQ911 Quito se realizó la coordinación necesaria con las instituciones de primera respuesta que trabajan 24-7 en el servicio para solventar todas las emergencias que se presentaron en este desastre natural. Por otro lado les contamos que la videovigilancia se sigue fortaleciendo en diferentes partes de nuestro territorio. En el cantón Sucúa y Sucumbíos se llevó a cabo la instalación y la renovación de cámaras, algunas de ellas ya cumplieron su vida útil. Asimismo el director general Bolívar Tello se trasladó al norte del país para cumplir agenda. Mantuvo reuniones y visitó el centro en la ciudad de Tulcán. Terminó su recorrido visitando el cantón Huaca donde supervisó cámaras que se instalaron por medio de la municipalidad y que están articuladas a la institución.